Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, mamacita, 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 que bonita, mamacita, ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, salen y gastan las puntas, le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo sé, una botella de rosé, que la chorí tiene sed, es seguro y mami la bronqué, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste, I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, ay, alright, okay, I'ma love you all kind of ways, boy, you got me caliente when you call me mamacita, alright, uh-huh, boy, you got me saying ooh la la, ay Dios mío, oh oh my god, call me mamacita, 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 que bonita, mamacita mami, when you give me body, I won't let go, you the best baby, yep, you special, damn baby, ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una hotel y el rosé Que la chori tiene sed Es seguro y mami la ronqué Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright Uh huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mommy, when you give me body, I won't let go You the best baby, yep, you special Damn baby, I want what you got First time I seen you, I'm like, who dat? Dame dos, dame a sugar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind and twist it Hot damn baby, you got me lit When you put me in the mix Put me in the mix Put me in the mix I'ma put you in the mix Put you in the mix Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente Say when you call me mamacita All right Uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita Put me in the mix Put me in your vida Put me on top Pome arriba Put me in me Put me in me Put me in between ya Mami got the fire and I got the gasolina Where the mommy? Moving on me Ay Make me a zombie Ay Girl, make me sweat like wasabi Ay Ay I know I got you wet like tsunami Ay I wanna make you my princessa Ay Where you wanna go? What is just ya? Ay Give me that mundo to impress ya Ay If you hot, baby, let me undress ya Alright Okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright Uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my God Call me mamacita Baby Ven conmigo Ven conmigo Mamacita 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 Que bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le sacundan Salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella y el rosé Que la chori tiene sed Es seguro y mami la ronqué Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Ayy Alright Okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright Uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my God Call me mamacita 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 Que bonita Mamacita Uh-huh 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 Dame eso Dame beso Dame tu corazón Dame cuerpo Mami, cuando me dices mi cuerpo Me voy a dejar Tú el mejor, baby Sí, tú especial Dame, baby Quiero lo que tienes Primera vez que yo leo Te digo ¿Quién es? Dame dulce Dame azúcar Uh-huh I do what you say Vamos a bailar Uh-huh Cause I like the way you move like this Uh-huh I like the way you wind up your hips Uh-huh I like the way you grind that twisty Uh-huh Hot damn, baby You got me mixed When you put me in the mix, uh-huh Put me in the mix, uh-huh Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix Ayy Put you in the mix Ayy Put you in the, put you in the, put you in the mix Ayy Alright Okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente Say when you call me mamacita Alright Uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mio Oh my God Call me mamacita 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 Que bonita Mamacita Uh-huh 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 Put me in the mix, put me in your vida Put me on top Put me arriba Put me, put me, put me, put me in between ya Mami got the fire and I got the gasolina Where my mommy, move it on me Hey So good Lord make me a zombie Hey Girl make me sweat like wasabi Hey Hey I know I got you wet like Tsunami Hey I wanna make you my princess Hey Where you wanna go, what interest ya? Hey Give me that mundo to impress ya Hey If you hot baby, let me undress ya Alright Okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright Uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my god Call me mamacita Alright Okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright Uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my god Call me mamacita Mamacita Ven conmigo Ven conmigo Baila Baila La música testigo Ya la veo mamacita Luis Botón en su vestido Diamante Le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita Mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gastan los punten Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una jote y el rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la ronqué Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Ayy All right Okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right Uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay Dios mío, oh my God Call me mamacita 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 Qué bonita Mamacita Música 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 Música